Bien, bueno, acabamos de aprobar en primera vuelta, por mayoría, con un importante respaldo, un proyecto de ley que ahora tiene media sanción, que tiene por objeto regular un gran mínimo de cuidado hacia los consumidores y usuarios y también hacia los repartidores, en el marco de los servicios que han proliferado a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo en la pandemia, la actividad de las aplicaciones móviles, donde nos permite que a través de un botón podamos procurarnos paquetería o productos alimenticios. Esta actividad, que ha crecido de manera exponencial, ha sido calificado por el decreto presidencial 297 como una actividad esencial. Entonces, quien tiene la facultad exclusiva y excluyente para regular el fondo de la cuestión es el Congreso de la Nación. De hecho, hay varios proyectos en ese sentido. Lo que nosotros planteamos es que, mientras tanto, Río Negro y una respuesta rionegrina, dentro de la esfera limitada de competencia que tiene la provincia, regule la actividad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de la creación de un registro provincial de aplicaciones móviles para delivery de paquetería y de productos alimenticios, donde a las empresas, como condición para desarrollar sus actividades en la provincia, le exigimos una serie de cuestiones. Por un lado, la inscripción AFIR, también en domicilio en la provincia de Río Negro, y algo que es crucial para el cuidado de los trabajadores o de quienes realizan el reparto, según un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes personales. A la vez que deben acreditar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y de cuidado personal para los repartidores. Creemos que hoy el Río Negro ha dado un paso importante. En espera de que la Nación regule la cuestión de fondos de actividad, nosotros proponemos esta respuesta al Río Negro, así que nos parece importante el paso que ha dado la legislatura. Gracias por ver el Río Negro.